Nosotros desde que arrancó la cuarentena notamos un incremento en las ventas y producto también de que la gente está mucho más tiempo en su casa y un poco, si se quiere, aburrida y también la misma ansiedad produce que la gente fume un poco más pero sí, hemos notado un incremento y bueno, estos últimos casi 15 días notamos que iba a haber faltante y bueno, es lo que está sucediendo ya a partir del comienzo de esta semana Exacto, esta semana digamos que fue como el detonante, ¿no? Y contanos un poco, vos que estás en este rubro diariamente ¿Cuál es el motivo de que no se pueda, digamos, conseguir en los comercios del barrio este producto, los atados de cigarrillos? El problema principal arranca desde el decreto de la cuarentena ese mismo día la planta dejó de producir cigarrillos y bueno, nosotros teníamos un stock de reserva que siempre uno lo tiene por algún imprevisto o ha pasado otras veces con los paros de camiones y bueno, hemos vendido hasta que teníamos para crear toda una idea hoy se cumplen, si no me equivoco, 49 días de la cuarentena y nosotros en estos 49 días recibimos solamente dos pedidos nomás de parte de la tabacalera y bueno, la demanda, si se quiere, estaba programada pero bueno, la fábrica al no producirse fue terminando el stock de todo el país o sea, nosotros recibimos siempre desde Buenos Aires y el último pedido lo recibimos vía el depósito de Tucumán y aparte nos mandaban realmente lo que tenían nosotros vendemos 34 versiones de cigarrillos distintas y solamente nos mandaban 9 marcas nomás pero bueno, la preocupación que teníamos era de que esas marcas nos iban a vender y al contrario, la gente al no conseguir la marca que fuma siempre fue probando otra y ahora esta semana fue realmente agarrar lo que conseguía pero el problema se genera desde ese lado que la planta está cerrada los motivos que nosotros nos dan son motivos, si se quieren, políticos porque la planta está en Merlo, Provincia de Buenos Aires y es uno de los distritos donde tiene más casos de coronavirus en la Provincia de Buenos Aires entonces se hace difícil la reapertura de la fábrica Claro, o sea que en este circuito de la producción del cigarrillo digamos, el primer eslabón que sería la fábrica que lo produce hoy por hoy no estarían produciendo Exactamente, hace que se descretó la cuarentena que la fábrica no está produciendo ni un cigarrillo y como te digo, se fue terminando el stock que había en todo el país en todos los depósitos, en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires se trató de abastecer lo más que se pudo pero esta semana nosotros ya sabíamos que íbamos a tener una semana crítica y ya de por sí hay lugares donde no se persigue realmente ni un cigarrillo, ni un atado ¿Y qué perspectiva tienen ustedes en relación a esto? ¿Se están haciendo algunas gestiones como para que se empiece a movilizar o todavía ustedes no tienen ninguna indicación los que proveen en esta zona? No, o sea, nosotros no tenemos forma tampoco de hacer algún reclamo se hacen cartas y correos hacia la compañía que a nosotros nos mandan los cigarrillos y bueno, eso todos los días nos están respondiendo y mandando circulares donde se están haciendo gestiones es más, la compañía Mazalín en particular ha enviado al gobierno nacional un protocolo de seguridad para que le habiliten la fábrica porque además la fábrica tiene casi el 80% robotizada o sea que tampoco demandaría tanto personal humano pero bueno, nosotros hasta ahí es lo que sabemos no tenemos ninguna otra información simplemente que no tenemos cigarrillo y imagínate que nosotros tenemos una amplia zona acá alrededor, San Carlos, Galvez, Coronda, Santa Clara y recibimos todos los días llamadas de clientes y de consumidores preguntando si es cierto que no hay cigarrillo y la verdad es que a nosotros mañana ya sería el último día que vamos a salir con cigarrillo y después bueno, a esperar de que se solucione este conflicto exacto, el comercio que por ahí tiene en stock es porque bueno, estuvo comprando y reservando y lo que te quiero preguntar es si ha variado el precio hoy por hoy porque bueno, no acá en esta zona pero sí sabemos que por ejemplo en el Gran Buenos Aires se está vendiendo una taza de cigarrillos a 480 pesos entonces ¿ha variado esta cuestión del costo? no, 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 es más lo que vos decís, sí, es cierto de que os creo que tiene nosotros por ejemplo hasta hoy estuvimos entregando te digo, las únicas 9 versiones que nos han mandado de la compañía ¿viste? pero ya hay gente que se está quedando sin y se va a notar el faltante ¿respecto al precio? no, no hay ningún cambio nosotros la última lista que recibimos fue el día 5 o 6 de marzo si no me equivoco y desde ahí no hay ningún cambio de precio lógicamente como pasa en esta época de mucha demanda de algún producto por ahí está la la vivada si se quiere de aumentar los precios desmedidamente pero cambio de lista no hay ninguna por el momento exacto este es un mercado muy potente porque bueno hay mucha gente que es consumidora ¿no? hoy por hoy estas semanas como que hubo un revuelo importante en este sentido porque la persona que fuma y no tiene intenciones de dejar de fumar es un elemento que digamos un producto que lo necesita cotidianamente si, si exacto o sea yo no yo por suerte no fumo lo vendo desde hace muchos años pero no no fumo y la verdad que si tengo muchos conocidos y amigos que están desesperados ¿viste? me preguntan cuando llega si tengo para para acercarlo porque la verdad que no quisiera ser en el lugar de ellos ¿viste? entre la cuarentena un montón de restricciones que tenemos y encima no poder descargar esa energía si se quiere en el cigarrillo y bueno cada uno tiene su forma pero es una situación muy complicada porque si si bien no es un producto de primera necesidad no es ningún alimento pero es algo que la gente lo tiene muy muy arraigado a su día a día ¿viste? Matías y a nivel país ¿dónde se encuentran las fábricas digamos más importantes en cuanto a este a la elaboración del cigarrillo y por ahí hay posibilidades de que entre desde otros países o no? No 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 la compañía es una compañía internacional una compañía de Estados Unidos que tiene sede en todo el mundo ¿no es cierto? nosotros facturamos sobre la compañía Philip Morris Internacional y la planta más grande está en Buenos Aires en Merlo como te decía que es el centro de distribución más grande y de ahí hay depósitos regionales ¿viste? nosotros dependemos de Buenos Aires después el norte tiene la región de Tucumán y después la parte de Córdoba que distribuye más para el lado del sur del país de entrar de afuera no porque los productos se fabrican acá claro aparte que no no pueden entrar productos de afuera y aparte imaginate que si nosotros tendríamos que traer un producto de afuera al precio del dólar que tenemos hoy en el país sería inalcanzable para muchos desde acá así que nos queda otra que esperar de buscarle toda la alternativa pero lamentablemente no está en nuestras manos la solución así que mucho no podemos hacer